Hola, soy el Dr. Gómez nuevamente para continuar con la segunda clase o charla sobre cómo evitar enfermarse al tocar la guitarra. Hoy vamos a tratar el tema del cuello. Normalmente, el guitarrista mira su mano izquierda inclinando el cuello hacia ese lado. Esto provoca una lesión en los huesos de la columna vertebral que sostiene la cabeza. Eso provoca, a su vez, también una lesión indirecta en los brazos y en la mano izquierda al comprimirse los nervios que salen de la columna. Para evitar ese problema, tenemos que mantener la columna derecha, o sea, el cuello derecho, mirar hacia adelante y evitar mirar la mano izquierda. También podríamos utilizar el recurso de inclinar el mango de la guitarra un poco hacia adelante, así, de tal modo de que uno pueda mirar la posición de la izquierda sin doblar demasiado el cuello. Esa sería una manera también de evitarlo. Si es imposible, digamos, evitar mirar, se mira, sí, pero se trata de volver lo más pronto posible con la cabeza hacia adelante. También se puede utilizar el recurso de ponerse un espejo adelante y ver cómo trabaja la izquierda. Pero la vamos a ver todo al revés, es cuestión también de acostumbrarse. Bueno, la otra cosa que les quiero decir es que aquellas personas que tienen problemas, digamos, en la vista y necesitan anteojos, deben adecuar el aumento de los anteojos para ver bien la partitura cuando están estudiando y evitar inclinar la cabeza hacia adelante, así, ¿cierto?, o demasiado hacia atrás. Es decir, ni hacia adelante ni hacia atrás, justo en el medio. La cabeza vertical, mirando un poquito hacia abajo. Esa es la posición ideal para evitar las lesiones en la columna que sostiene la cabeza, es decir, en la columna cervical. Y eso es todo lo que les voy a explicar con respecto a las enfermedades por sobreuso del cuello. Hasta la próxima.